Si tu amor está perdido, te sientes herido Y si se va por siempre, parece infernal Lo que ayer nos fue bonito, se queda en mi mente Soy un barco bien solito, perdido en la mar Di con tu boca, que no me quieres Tú me rechazas cuando me tienes ¿Qué es lo que pasa? Que no conviene El tiempo pasa y tú no me quieres Si una aventura, tú no prefieres Vete de mi lado, que me enloqueces Ya no me llames, no me molestes, no Yo no te quiero, mía, mía, mía Para con tus aventuras, seguir así es locura No compartida, mía, mía, mía Me cansé de tus mentiras, solo mejor estaría Si tu amor está perdido, te sientes herido Y si se va por siempre, parece infernal Lo que ayer nos fue bonito, se queda en mi mente Soy un barco bien solito, perdido en la mar Un nuevo amor, será lo bueno Ya no más llanto, no más tormento Llegaste tú, te lo agradezco Que me haces todo, mis sentimientos No pensaré ni por un momento Es mi pasado, que no comprendo, que no comprendo No, 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 no Solo te quiero, mía, mía, mía Para con tus aventuras, seguir así es locura No compartida, mía, mía, mía Me cansé de tus mentiras, solo mejor estaría Si tu amor está perdido, te sientes herido Y si se va por siempre, parece infernal Y si se va por siempre, parece infernal Lo que ayer nos fue bonito, se queda en mi mente Soy un barco bien solito, perdido en la mar Solo te quiero, mía, mía, mía Síguelo No compartida, mía, mía, mía Síguelo Ven, 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 ven Muébelo Para con tus aventuras, seguir así es locura Síguelo Me cansé de tus mentiras, solo mejor estaría Si tu amor está perdido, te sientes herido Y si se va por siempre, parece infernal Lo que ayer nos fue bonito, se queda en mi mente Soy un barco bien solito, perdido en la mar Soy un barco bien solito, perdido en la mar Soy un barco bien solito, perdido en la mar Soy un barco bien solito, perdido en la mar